En sesión municipal del pasado martes 28 de marzo del 2023 se dio a conocer la orden sanitaria dada por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Pérez Celedón. El documento dice, a fin de proteger la salud pública y el ambiente, por verificarse las condiciones que constituyen un riesgo para la salud e integridad de las personas y el ambiente, por verificarse condiciones inadecuadas en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Municipal. Con respecto al tema, los regidores de oposición Olden Quiroz y Mayra Calderón expresaron su preocupación. No afectaba al medio ambiente, ni afectaba pues las, digamos que los reglamentos, etcétera. Y lo peor es que el alcalde viene y le miente a este consejo, porque este consejo le aprueba el presupuesto para construir esa infraestructura. Y el consejo lo aprueba porque asume que se siguen los protocolos y los reglamentos que el Ministerio de Salud indica. Resulta que no, se construyó sin ningún tipo de permiso del Ministerio de Salud. O sea, imaginémonos cuando construimos sin permiso, inmediatamente llega la municipalidad y nos clausura y nos multa. Si hacemos mucho ruido en un bar, etcétera, el Ministerio de Salud viene y nos clausura. Si hacemos contaminación con aguas residuales, el Ministerio de Salud nos clausura. Y la municipalidad hace lo que quiere, como en este caso, y ahí no termina el asunto. Además de que el alcalde nos miente, el funcionario, Francisco Camacho Ureña, del Ministerio de Salud, también nos miente. Porque él va el 10 de febrero a hacer una inspección por denuncia del diputado Robles y dice que todo está bien. Y en ese informe dice que la biojardinera está en perfectas condiciones y que cumple con todos los requisitos. El 10 de marzo va un grupo colegiado de gente de San José, verifica la planta de transferencia y descubren que la infraestructura no cumple con nada, ni siquiera tiene permisos. Y aparece el mismo funcionario, el mismo, exactamente el mismo, Francisco Ureña, perdón, Camacho Ureña, el 24 de marzo con esta orden sanitaria, clausurando la biojardinera porque no cumple con nada y porque el alcalde nunca pidió permiso ni cumplió con todo lo establecido. Tenemos un tema de, ya y pareciera que encubrimiento de parte del funcionario del Ministerio de Salud, pero también una falta gravísima del alcalde porque utiliza fondos de este cantón, le miente a este consejo y le pasa por encima las leyes y a los reglamentos para construir esa infraestructura que no sólo eso, también causa un impacto ambiental y perjudica a una comunidad que por sí ya está bien perjudicada por los malos manejos de esta municipalidad. ¿Cómo poder justificar lo injustificable? O sea, no se puede. No podemos nosotros decir que una institución como lo de la municipalidad que tiene que dar ejemplo, que es la que tiene que aplicar las leyes, las transgreda y que hacia afuera todo es aplicable, pero hacia adentro no. O sea, eso definitivamente tenemos que tener muy claro nosotros como regidores que somos los primeros llamados a que se aplique lo correcto. O sea, si señores, si ustedes no les se pasan un poco de aceite o linaza o qué sé yo, para que les vale todo lo que nosotros decimos, pues ya, esa es una cuestión de responsabilidad y de compromiso de cada uno de ustedes. Sin embargo, me parece que las personas de este cantón no esperan que nosotros nos pasemos aceite ni nos pasemos linaza. Las personas de este cantón esperan que nosotros hagamos que la ley se cumpla, sea externa o internamente. Por eso es que es indispensable y necesario que votemos esta moción. Es indispensable y necesario no justificar lo que no es justificable. El regidor de Unidad Social Cristiana explicó la situación de la biojardinera. La biojardinera, que en un momento lo aprobamos en licitaciones, yo he estado en contacto con Álvaro Murillo, que es el regente ambiental de la municipalidad, y me decía que todavía falta la tramitología, eso está en SICOP, hay que hacer una adenda, hay que hacer una adenda y dice que se va a contratar una empresa a la Universidad Nacional para que haga un estudio de macroinvertebrados en el río General. En el río General, no en el río Pacuar, porque por ahí dijeron que en el río Pacuar, pero la planta de transferencia no colinda con el río Pacuar. Y falta toda la tramitología, porque ahí lo que está era la laguna que existía del matadero. Entonces, en realidad no se ha hecho la biojardinera. Entonces, yo no sé, cuál es el asunto, hay que esperar. Yo siento que don Álvaro, como ingeniero ambiental que es, está muy comprometido y él sabrá en su momento responder a esta situación, pero yo no le veo asunto de alarma a este tema. El Ministerio de Salud solicitó de manera inmediata suspender el uso del sistema construido. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Gracias.